Casi unos 3.000 escolares han pasado durante todo el mes de mayo por la Iglesia de Nuestra Señora de África para participar en una actividad que puso en marcha la cofradía hace unos tres años, con el objetivo de dar a conocer la imagen de la patrona de la ciudad entre los niños. Hoy ha sido el turno del Colegio La Inmaculada, el penúltimo que pasará por el templo este año. En el acto han participado los niños de infantil, primero y segundo de primaria, acompañados de algunos padres que han querido sumarse al evento. Los pequeños han marchado entusiasmados desde el centro hasta la Iglesia, donde han cantado y recitado algunos poemas. Yo soy Cristina y le voy a decir a María, Virgen María, te pido para que todos los niños te conozcan y seman cuantos los quieres, te lo pedimos madre. Disfrutando de aquí, de la Iglesia de África para cantarle a la Virgen. Le va a cantar a la Virgen, que le va a cantar. Hágase, y dije, hágase, en Dios confío, todo será muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase, en Dios confío, todo será muy bien. El Colegio La Inmaculada ha desarrollado varias actividades durante el presente mes, como la visita, el pasado día 19, a la Iglesia de los Remedios, en conmemoración del 13 de mayo y como celebración del bicentenario de su fundadora, Madre Alfonso Acabín. La flor de compartir con nuestros compañeros. La flor de obedecer a nuestros padres. El conocimiento de la Virgen de África y el venir a estar un poquito con ellas y que conozcan a la patrona, esa es nuestra intención. Estuvimos el 19 de mayo en la Parroquia de los Remedios. Esa también es una actividad dentro del área de pastoral y era en conmemoración del 13 de mayo. El tiempo no nos acompañó y se ha retrasado un poquito. Allí sí que fue todo el colegio, en dos partes. Primero fue toda la primaria y después la secundaria acompañando a la infantil. Y participó todo el centro. Esto es una actividad más de tipo voluntario y se ha ofrecido al centro y hemos venido a los cursos que hemos querido venir, los que han optado por venir. Y la diferencia, bueno, aquí se hace una ofrenda floral y allí lo que hicimos fue el rezo del Santo Rosario, de un misterio del Santo Rosario. Es una actividad que programamos la Junta de Gobierno hace tres años con el objetivo de que los escolares de Ceuta conozcan a su patrona. No debemos olvidar que lo más grande que tenemos aquí en Ceuta es a Santa María de África y por consiguiente lo que intentamos nosotros es que conozcan a la Virgen de África, le hagan su ofrenda y que no olvidemos que es una imagen que lleva aquí con nosotros prácticamente 600 años, que se dice muy pronto. Es decir, que pocas ciudades de la península pueden contar con una imagen de tanto valor patrimonial.